Música Maylen García es diseñadora especializada en WordPress y Elementor. Artista en constante crecimiento, le encanta compartir y ayudar en comunidades. Forma parte del equipo de Workout Madrid y de organizadores Elementor España. Aprovecha cada oportunidad para aprender de los demás y es muy fan de los gatos grandes. En esta charla veremos distintas propuestas de diseño para potenciar la apariencia de nuestro contenido, desde entradas de blog, archivos, secciones de la página de inicio o incluso el microcopy de pop-ups. Genial Maylen, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, bienvenidos y bienvenidas a esta charla. Efectivamente, vamos a hablar de diseño. Obviamente, toda esta workaround está enfocada en el contenido. Pero el diseño también es muy importante. Entonces, vamos a ver cómo podemos lucir nuestro contenido a través del diseño. Vamos a poneros en situación. Supongamos que tenemos ya nuestro contenido, ya sean imágenes, texto. El contenido lo tenemos. Vamos a ver cómo podemos potenciarlo. Vamos con el primer ejemplo. En este ejemplo tenemos un montón de imágenes. Son buenas imágenes, pueden ser hechas por un fotógrafo o de un porfolio o que vamos a hacer una sección en nuestra web en la que vamos a hacer una galería. El contenido está guay. Son imágenes de alta calidad y se ven muy pro. ¿Qué pasa? Que se nos ocurre hacer un grid como estos. Que en muchísimas webs utilizan este grid sencillo porque es lo primero que nos viene a la mente. Entonces, vamos a ver cómo le podemos dar una vuelta a este tipo de grid de imágenes para que no sea tan común. Una cosa que podemos hacer es utilizar las imágenes, la distribución de las imágenes. En este caso estamos utilizando, digamos, dos tipos de grid. Uno en el que la imagen que están más apaisadas aprovechamos el espacio horizontal para cambiar un poquito y hacer que sea más dinámico y que no todas las imágenes tengan el mismo tamaño. Podemos utilizar este mismo recurso para hacerlo en vertical y destacar aquellas imágenes que verticalmente lucen mejor o incluso mezclarlos y hacer un grid a medida con diferentes distribuciones de las imágenes. Aquí ya vemos que en comparación con el primer ejemplo nos queda algo mucho más distinto. Si queremos hacer algo un poquito más alternativo, algo que podemos hacer en la primera imagen, como veis, creado en este caso en Figma, pero lo podéis hacer en cualquier herramienta de diseño. Básicamente un grid en el que tenemos columnas y píxeles en las que simplemente posicionamos esas imágenes para que juguemos un poco, digamos, con el espacio negativo que hay entre cada imagen. Tampoco tienen por qué ser, como hemos visto en los ejemplos de antes, un grid súper apretadito. Entonces, aquí por ejemplo en la segunda imagen he quitado el grid para que veamos cómo queda y esto pues efectivamente si nos lo llevamos al tema de diseño web, pues podemos incluso sumarle efectos de interacción, de que tengan unas pequeñas microanimaciones o que aparezcan poco a poco. Y jugamos y nos queda un tipo de diseño pues alternativo y un poco diferente. ¿Por qué? Porque al final si tú haces tu propio grid, pues también es muy difícil que la web de tu vecino pues tenga exactamente el mismo diseño que has creado tú. Para resumir, hemos jugado con la distribución, hemos utilizado el espacio negativo y siempre podemos crear un grid diferente. Vamos con el segundo ejemplo. Aquí, aunque está un poquito pixelado, tenemos básicamente un artículo de un blog, ¿vale? Suponemos que tenemos un blog que está súper bien, nos estamos currando los contenidos, estamos haciendo unos posts que tienen muchísimo valor, pero ¿qué pasa? Que a la hora de meternos en esa web, pues cuesta un poquito leer el usuario, le cuesta leer nuestro contenido. ¿Por qué? Para empezar vemos que hay muchísimos, muchísimos párrafos y que están sobre todo muy largos, ¿vale? Aquí lo primero que vamos a hacer como primer tip es reducir el tamaño de las cajas de texto. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, la lectura tiene que ser como en pases, ¿no? Hacemos, haces como pasos, por así decirlo, y si la persona está leyendo algo que es muy largo y encima son muchísimos párrafos, pues dificultamos muchísimo la legibilidad. Entonces, simplemente reduciendo la caja, podéis tener la duda de ¿y qué tamaño de caja utilizo? Pues no hay un tamaño definido. Yo, un tip que os recomiendo es, que es muy útil, a mí me lo enseñaron, es que contéis hasta la palabra número 12, sin contar las preposiciones, para que más o menos hasta la palabra 12 ya es como un buen tamaño para que no sea un contenido excesivamente largo de leer. Y así, pues, facilitamos mejor la lectura de ese post que tiene muy buen contenido. Aquí una segunda cosa que estamos haciendo, que es aplicable a un artículo de post o incluso a cualquier landing, es que cuando nos viene un montón de contenido que son como, por ejemplo, pasos o módulos de un curso o algo que es como 1, 2 y 3, recordemos que podemos utilizar siempre cualquier elemento, como por ejemplo las pestañas, los acordeones, en el caso de unas preguntas frecuentes, o conmutadores para incluso ocultar un poco de contenido en el caso de que tengamos muchísima cantidad de contenido. Aquí el cambio que estáis viendo, que si vemos ahí arriba en la parte del título, es algo que tenemos que tener en cuenta, que se nos olvida mucho, que es la jerarquía. Para que tenga una buena usabilidad también es súper importante que la jerarquía esté bien diferenciada. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, ponemos una fecha o algún dato que sea menos irrelevante, pues, no puede tener un tamaño que no sea acorde a lo que queremos resaltar en ese tipo de contenido. En cambio, aquí hemos simplemente, pues, hecho un poquito más grande el título y, pues, los datos que son menos irrelevantes, pues, los dejamos más pequeños. Bueno, aquí me he olvidado de un paso, pero vuelvo, es que también aquí lo que hemos hecho, aparte de resumir el contenido, en este caso, hemos creado unos tabs para que sea más fácil, sobre todo acordaros en móvil, que en móvil si hacemos muchísimos call, pues, todavía queda como muy largo todo. Hemos posicionado los elementos de una manera que tenga un poquito más de sentido, ¿vale? En este caso, pues, aún se nos quedaba la fecha y la categoría del post por ahí perdidos y, pues, los ponemos en una disposición que puede venir después del título, antes del título, pero que tenga como sentido la estructura de los elementos. Entonces, este sería el primer ejemplo que he puesto y el segundo es una imagen de, pues, cómo nos quedaría el post. Para resumir, hemos reducido el tamaño de las cajas de texto, podemos estructurar bien los elementos y, sobre todo, que la jerarquía esté bien diferenciada. Vamos con otro ejemplo. En este caso, tenemos tres cosas. Tenemos tres cosas, una imagen de producto, que en este caso son unas zapatillas verde lima. Hay que crear un formulario para pedir el email del usuario y un 20% de descuento. Hay que añadirlo. Entonces, en este caso vamos a hacer un tipo de contenido que es un CTA, un pop-up. Hacemos este diseño, que no está nada mal, pero podemos mejorarlo. Y vamos a ver cómo. Aquí, como veis, lo primero que he hecho es cargarme esa segunda columna. ¿Por qué? Porque realmente pop-ups como este hay 8.000. Entonces, si queremos que los ojos del usuario vayan a un punto de foco, pues, tenemos que empezar a jugar con los elementos que estamos implementando y no simplemente decir, nos han dado una zapatilla, pues, pongo la zapatilla, nos han dado un descuento, pongo el descuento y un formulario, ¿vale? Porque al final queda muy igual que cualquier otras webs y la clave es diferenciarse, ¿no? Entonces, empezamos con los cambios. El 20% de descuento tiene que llamar muchísimo la atención, entonces, lo pongo muchísimo más grande. Bastante, de hecho. Como ya ahora estamos trabajando en negro, pues, tenemos que poner el texto en negro porque en negro solo en negro no se lee. Tiene que ser blanco y, en este caso, la parte de la nueva colección la dejamos en verde. Aquí, pues, podemos seguir avanzando y haciendo más cambios para mejorar. Aquí vamos a ver esto, que vamos a ir viendo qué hemos cambiado aquí. Tema de la imagen del producto. Oye, nos han dado un png, ¿se puede aprovechar? ¿Para qué? Para que, además, suponemos que la imagen tiene buena calidad, ¿no? Pues, oye, aprovechamos este recurso para hacer la imagen, pues, mucho más grande. Si nos dan una imagen grande, vamos a ponerla un poquito más grande. En este caso, la hemos girado un poquito para darle dinamismo. Incluso sobresale de popa, pero no pasa nada. No es que quede raro. A veces podemos incluso hacer cosas que parece que iban a quedar extrañas, pero, oye, ya veremos que va a quedar muy bien. El formulario también lo hemos cambiado. Ahí vemos que hemos hecho un diseño un poquito más moderno. Incluso le hemos quitado la palabra de enviar y la hemos sustituido por un simple icono, que se entiende que ya vas a enviar el formulario. Simplemente para que vaya un poquito con el estilo. Y la X, pues, en vez de que esté ahí tan diminuta, que esto ya también es tema de usabilidad, pues, oye, hazla un poquito más grande. Porque, total, si una persona va a cerrar popa, lo va a cerrar igual. Tenga X, no tenga X o la pongas más pequeñita. Aquí sí podemos pensar una cosa, que es que, por ejemplo, se nos quede, en general, el diseño, a lo mejor, desproporcionado a nivel de colores. Vale, aquí una cosa que me gusta mucho utilizar es la regla de 60-30-10, que básicamente, en lo que consiste es, el 60% del diseño tiene nuestro color dominante o nuestro color principal, el 30% tiene el color secundario y el 10% utilizamos el color de énfasis o de acento, que, bueno, en este caso podríamos decir que es el blanco. Por último, ya, para ponerle como la guinda al pastel, hemos puesto la marca del zapato, pues, en vez de que esté ahí arriba a la izquierda en solitario, la ponemos un poco más abajo en grande para hacer esta compensación que he dicho antes del color, de seguimos la regla 60-30-10, y he añadido dos simples SUVs de destello, que, bueno, hacen que focalicen un poquito más la zapatilla y, pues, jugamos un poquito con esto también. Aquí vemos el resultado, el pop-up con el que hemos empezado y el pop-up con el que hemos terminado. Para resumir, creamos un poco de foco, aquí me salta una cosilla, súper importante. Al hacer estos cambios que hemos realizado aquí, ¿qué pasa? Que, claro, tus ojos ahora mismo hacen tres cosas, que es zapatilla, descuento y formulario. Nosotros, a través del diseño, hemos conseguido guiar al usuario sin tener que simplemente hacer, o sea, perdón, solamente teniendo que hacer estos cambios, entendemos que nosotros podemos controlar esa visualización que queremos y lo que queremos destacar, por supuesto. Y, por último, bueno, la regla 60-30-10 y, por último, me gusta mucho esta frase que es think outside the box, que básicamente a lo que nos referimos es, aquí lo que hemos hecho es sacar la zapatilla afuera que tú puedes decir, bueno, pues es que yo me gusta que esto esté en las cajas, o no se me había ocurrido que puedo sacar cosas de las cajas. A veces nos pasa, incluso también nos ha pasado en el primer ejemplo de las imágenes, que superponemos las imágenes y se nos olvida que podemos jugar en la web, sobre todo, con el z-index, que vendría a ser el z-index el que juega con ese ejemplo. Y, por último, vamos a hacer otro tipo de contenido, que es este grid de servicios. Es un grid de servicio muy típico, de hecho, yo en mi web lo tengo así, pero lo voy a cambiar, voy a rediseñar mi web, de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que no destacamos nada en relación a otras webs. Si imaginemos, estamos vendiendo nuestros servicios y somos firmes, somos agencia, pero la parte de nuestros servicios en esta web es igual que en todos los sitios, porque tiene este tipo de diseño, ¿no? Icono, texto, bueno, o sea, el título principal y una breve descripción del diseño. Vamos a darle una vuelta y algo que podríamos hacer es jugar con la alineación. En vez de estar centrando todo al centro porque es poco texto, pues lo centro en el medio, pues, oye, lo llevamos a la izquierda, hacemos que sea más fácil de leer y aparte jugamos un poco con la alineación, no toda a la izquierda, el icono, por ejemplo, lo dejamos a la derecha y aquí, además, hemos añadido un botón, o sea, sí, un botón de una flecha que lo que nos indica es que es clicable, es decir, que cada caja de servicio te va a llevar a su página interna. Seguimos haciendo cambios. Podemos incluir, obviamente, el color de nuestra marca, nuestro branding, lo que necesitamos utilizar. En este caso, yo he puesto este color morado para los iconos y, además, he utilizado un recurso de énfasis para que no me quedase en todas las cajas, pues, muy blancas, demás. Y, por último, también he añadido una pequeña sombra del mismo color morado para darle ese efecto 3D a las cajitas y que no queden ahí como un poco pobres. Por último, algo que podemos adicionar es hacer que el último servicio sea diferente o, incluso, el ejemplo que he puesto aquí, que sea el efecto on hover. Siempre tenemos que tener en cuenta los efectos de iteración. Y, bueno, aquí nos quedaría un antes y un después, incluso utilizando una línea gráfica por cada servicio. Y, para resumir, hemos jugado con la línea acción, utilizado recursos de énfasis y efectos de interacción. Básicamente, con lo que quería que os quedárais es que el diseño es fundamental y que es un recurso que, obviamente, nos da para mucho y, sobre todo, para diferenciarnos de nuestra competencia, para hacer diseños interesantes, diseños que llamen la atención al usuario. Y, nada, para que os acordéis de mí un poquito mejor, soy Maylen García, diseñadora web freelance. Soy embajadora de Rayola Networks. Y podéis encontrarme en mis redes de arroba.maylen.design. Estoy en prácticamente todas las redes, en LinkedIn y Maylen García y en mi web maylen.design. Y muchas gracias. 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 Gracias.